¿Qué es lo que sucede en Chile con la presidenta Michelle Bachelet? Ya habíamos empezado a ver los pequeños cambios que ella planeaba, pero ahora sí, el día de hoy cambió a nueve ministros en una decisión que incluyó también una inédita remoción del titular de Hacienda para dar un giro por completo a la segunda etapa ya de su mandato y entonces retomaron una agenda de reformas que se habían visto totalmente opacadas por una baja en su aprobación, una baja en su popularidad en encuestas y pues en realidad toda su población estaba cada vez más decepcionada después de aquellos escándalos de corrupción que también incluían a su hijo, recordemos esa parte. Pero pues ahora en este caso, como lo ve en pantalla, las cosas intentan cambiar. La mandataria concretó su ajuste ministerial y anunció a mediados desde la semana pasada justo cuando el país atraviesa por una profunda crisis de confianza por casos de desvíos de dinero de las empresas a campañas políticas que habían estado salpicando incluso a los funcionarios del gobierno y entonces designa a Jorge Burgos, quien se desempeñaba en el cargo de ministro de Defensa como nuevo titular del Interior en reemplazo de Rodrigo Peñalilio. Hoy es tiempo de dar un nuevo impulso a la tarea de gobierno y esta nueva fase, tan exigente como inspiradora, se requiere poner renovadas energías y rostros nuevos al frente de las tareas que hemos comprometido al país y que la ciudadanía nos demanda. Por esta razón he decidido en uso de mis facultades constitucionales convocar a un nuevo equipo ministerial. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.